¡Vamos! 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 ¡Ve a los téticos cabros! Un día pasó, forjó a un arreón con el hueso se agarra a un tesoro ¡A la venta de la vida, ven adoro! Este es el pablo, pero no vayas otro ¡A tu y a ese romo! ¡Ve a los téticos cabros se agarra! ¡Ya, contáis amolos! ¡Eee! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!